Andú, Mercedes y feliz de estar en Montevideo otra vez. La verdad que no pensaba volver tan luego, pero al final el cariño de la gente me hizo regresar antes de tiempo y feliz de estar con estas dos conferencias. Una acerca de mi tercer libro de los cinco, que es la del No Quiero Crecer, que tiene que ver con una investigación que ya lleva nueve años en Hispanoamérica y que pretendió primero responder por qué los chicos me decían No Quiero Crecer. Y cuando yo descubro que la razón por la que me lo mencionaban es porque el testimonio que nosotros les estamos dando como adultos, ellos los perciben como horrorosos, dicen que somos una generación cansada, que dejó de cantar, que ya no baila, que no agradece nada. Cuando yo descubro eso y muchas otras cosas más que describo en la conferencia, yo empiezo a estudiar qué pasa con la educación de los chicos entre los nueve y los treinta años. Y ahí se generó una investigación que permitió o permite poder mostrar a padres y educadores las inconsistencias o las cosas que hacemos mal, cómo fortalecer lo que hacemos bien y cómo corregir, porque entregan muchas soluciones maravillosas la investigación, las cosas que queremos mejorar con ellos. Es una conferencia muy divertida y muy heterogénea en términos del público que puede ir. No es necesario ni siquiera que tengan hijos, basta con que les interese el tema de la educación para que puedan asistir. Y la otra es la del Viva la Diferencia, que es mi primer libro, mi gran primera investigación, la única a nivel mundial, y que pretendió descubrir las diferencias entre lo femenino y lo masculino. Ahí aparecen 14 diferencias que no dependen de la cultura y que tiene el gran mérito, en mi juicio, y la gran belleza de romper de alguna manera con el feminismo y con el machismo y permitir un encuentro entre lo femenino y lo masculino, rompiendo con la rabia entre los géneros. Así que son dos temas que aportan a la familia, que pueden ir a ver los dos porque les van a servir ambos, son muy distintas además, tienen contenidos absolutamente diferentes, no se topan en ningún lado. Y feliz de poderlas contar al público uruguayo que me tiene tanto cariño y que al final yo agradezco siempre eso. Eso, bueno, varias cosas que venís diciendo que me llaman la atención, ¿no? Primero cuando hablas del no querer crecer, enseguida, bueno, da la sensación de que el ejemplo que le damos a los niños es horrible. O sea, nos hemos vuelto seres muy autocríticos, muy críticos del otro también, muy quejosos. Eso como por un lado que está como bueno, ahora me dirás. Y lo otro es el tema de mujer y hombre, ¿no? Porque también estuve como investigando un poco y parece que fuéramos incompatibles. ¿Somos incompatibles? ¿No somos incompatibles? A ver, parto por la última. No, no somos incompatibles, somos aprendices del otro. La gracia, por eso se llama viva la diferencia también. Porque desde algún lugar permite el yo aprender de lo masculino y lo masculino aprender de lo femenino. Así que incompatibles nada, estamos permanentemente hechos para enriquecernos con el otro. Y con respecto al tema de los chicos, sí, es verdad, efectivamente el testimonio es horroroso. Ellos nos ven siempre de mal humor. Además ocurre algo divertido que la investigación mostró. No es que nosotros los adultos efectivamente lo pasemos tan mal en la vida. Algo nos pasa cuando contamos lo que vivimos, que es decir tú en la televisión y llegar a tu casa y decirle a tu hijo estoy muerta de cansada, no me da más el dolor de cabeza, pero no cuentas todo lo bien que lo pasaste en la tele ni en el programa. ¿Por qué quedan más los malos momentos que los buenos momentos? Exactamente a eso que estás haciendo referencia. Porque así seguimos siendo héroes los padres, porque podemos cobrar ese esfuerzo. Porque si mi hijo me ve agotada y me ve agobiada por mi trabajo, yo le puedo decir, según yo, que estudie, por ejemplo. O que se porte bien en casa porque la mamá está cansada porque trabajó. Si yo llegara a mi casa diciendo que estoy inmensamente feliz y que disfruté increíblemente la conferencia o una gira, entonces después cómo le digo a mi hijo que, o sea, porque nos equivocamos, efectivamente yo voy a hacer mejor testimonio si estoy más feliz. Incluso pasa como, perdón, como a nivel emocional y personal, hay mucha gente que sostiene que uno en la vida aprende de las experiencias malas, de los fallecimientos de los seres queridos, de las grandes penas de amor, ¿y qué pasa con lo bueno? Es que efectivamente uno aprende de las experiencias malas, si uno las logra sacar y aprender, pero si uno de verdad aprendió de las experiencias malas va a ser mucho más feliz. Por lo tanto, la gente que no logró ser feliz o que no logra decidir ser feliz todos los días, porque al final la felicidad es una decisión donde yo me tengo que hacer cargo de mi propia vida con los dolores que tengo en el alma y no independiente de eso, cuando yo logro pegarme ese salto, efectivamente yo puedo contar las cosas buenas y sentir... Yo siempre digo, y lo digo en la conferencia del No Quiero Crecer, los hijos lo primero que tienen que saber de nosotros es que amamos lo que hacemos. Después se tienen que enterar que con eso se vive, digamos. Y si por ahí no amo lo que hago, como hay mucha gente, le tengo que contar o decir que estoy haciendo todo el esfuerzo del mundo por querer amarlo. Y además le tengo que jurar que no me voy a morir sin hacer algo que me apasione la vida. Creo que no hay peor testimonio para un hijo que ver a un padre resignado. Lo que ellos tienen que ver es que nosotros nos morimos peleando por un sueño. Y eso objetivamente es lo que no están viendo. Por eso es que cada vez es menos frecuente que los hijos sigan los trabajos o profesiones de sus padres, porque para qué las van a copiar, digamos, si es una oda a la tragedia. Entonces, efectivamente van a ser otras cosas. Yo tengo la sensación cuando leo tus artículos y escucho tus conferencias, que en cuanto a la crianza de los hijos vos estás como en otra vuelta, ¿no? Que va, digamos, bueno, no me quiero equivocar con los conceptos, pero contra lo permisivo, contra, digamos, un poco como por ese lado, ¿no? Volver a algo que en algún momento se demonizó, que era el tema de la autoridad. Sí, porque nosotros tenemos un enredo entre el autoritarismo y la autoridad. Entonces, evitamos ser autoridad hoy y malamente intentamos ser amigos de nuestros hijos. Lo cual además es una obviedad, porque yo igual voy a ser amiga de mis hijos porque yo los amo. Es algo gratuito que trae el amor, la amistad. No hay gran mérito en ser amigo de los chicos. Pero por sobre el acto de ser amiga, yo soy mamá y eso inevitablemente significa ser jodida. Yo no puedo ser simpática para educar. Y claramente yo vuelvo a valorar, porque así lo mostró la investigación, el valor de la autoridad, que para ser autoridad no hay que gritar, mucho menos golpear, solo basta ser consistente y clara. Donde un no sea un no y no se transforme en un sí por una manipulación de un berrinche. Y donde de alguna manera empecemos a entender que los chicos nos manejan. Y que nos manejan porque son inteligentes, no porque sean malos, sino porque la medida que un hijo sabe que puede desobedecer, evidentemente va a desobedecer. Digamos, lo haría cualquier ser humano inteligente. Entonces, creo que es importante entender esas inconsistencias para poder corregirlas. De hecho, la investigación era muy fuerte escuchar a miles de chicos en América Latina que me decían, mi papá y mi mamá no me quieren. Y yo les preguntaba por qué y me decía, porque no me retan, porque no me llaman la atención, porque les importa nada que yo llegue a las cuatro, que tenga buenas calificaciones, que esté o no esté borracho. Son tan buena onda mis padres que les doy lo mismo. Esa frase la escuché tantas veces que me dolía el corazón cuando los chicos me decían, yo envidio a ese padre idiota que está con pijama y un tapado afuera de un boliche esperando a sus hijos a las tres de la mañana, digamos. Porque siempre hay un idiota por ciudad, ¿no? Que hace todo ese recorrido mientras los otros duermen. Entonces, claramente hay un tema ahí de preocupación que los chicos están empezando a exigir y que gritan o piden límites de alguna manera para configurar y ordenar un mundo más contenido. ¿Cómo realizás tus investigaciones? ¿Cuál es el rigor que le pones? ¿Cómo se realizan? ¿Cuál es el muestreo? Digamos, como para... Primero, las investigaciones las financio yo, por lo tanto me demoro mucho. Y ocupo todo tipo de metodologías. La tecnología me ha ayudado mucho en ese proceso, con encuestas. Cuando ya las encuestas me entregan cierto tipo de sondeo, empiezo a hacer talleres. Más o menos ese es el proceso. Primero hay una masificación vía internet de ciertos temas. Cuando esos temas se me devuelven y hay consistencia en las respuestas, empiezo a trabajar en países con grupos de personas para trabajar esos conceptos. Cuando esos conceptos están dados dentro de los talleres, focalizo a minigrupos que de alguna manera me terminan por afianzar esas definiciones. Y cuando ya esas definiciones están dadas por las tres instancias anteriores, vuelvo a masificar esto para chequear si eso es así o no es así. Y cuando eso es así, entonces aparece la validación del concepto, que es lo que a mí me permite dejar el contenido para después bajarlo y traducirlo en un libro posteriormente, digamos. Bien, ya para cerrar, contame nada más de la fecha de hoy en adelante. ¿Cuáles son las conferencias que vas a dar? Bueno, acá en Montevideo está el día sábado a las 21 horas en el Galpón la investigación del No Quiero Crecer, que aquí quiero hacer la salvedad e invitar a padres separados, a mujeres solas, a religiosos o religiosas, a directores de colegios, a maestros, a gente que no tenga hijos pero que le interese el tema de la educación. Es una conferencia muy heterogénea que a todos nos deja algo, pueden ir hasta con los chicos. Sobre los 10 años no hay ningún problema que vayan, de hecho yo les hablo a los chicos en algún momento en la conferencia. Y la otra, la del Viva la Diferencia, es el domingo, también en el Galpón a las 6 de la tarde, y es una conferencia para toda la familia, que vayan con los abuelos, que vayan los adolescentes, porque de verdad los adolescentes van a prevenir un sinfín de cosas para su vida, las parejas van a poder fortalecer, los que están separados van a tener claves para entender un montón de cosas, los abuelos van a hacer nostalgia, igual que la del No Quiero Crecer, que invito a los abuelos especialmente. Y son dos conferencias, una para la pareja y para el establecimiento de relaciones vinculares en el trabajo, donde fuere, en todos lados somos hombres y mujeres homosexuales que también quieran ir y que participan y que agradecen mucho la investigación. Y a la otra es una conferencia que traspasa a quien quiera asistir. Así que es una investigación, son dos investigaciones muy divertidas, se van a reír muchísimo en las dos. La verdad que la gente se ríe, pero a gritos, y además son muy movilizadoras y emocionantes. Así que es una invitación, creo que la gente, las miles de personas que participaron en estas investigaciones, yo siempre he dicho que merecen ser escuchadas a través de mi voz.